El Dr. José Eduardo Jacobo Bernal nos platica sobre una de las más recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¡Acompáñennos! La Universidad Autónoma de Zacatecas En este libro hacemos un recorrido no únicamente por lo acontecido en aquel año, sino por todos los movimientos estudiantiles que han marcado la segunda mitad del siglo XX. Es un libro que yo en particular le tengo mucho cariño porque está escrito por y para estudiantes. La mayoría de los textos están escritos por estudiantes de la licenciatura en Historia, algunos recién egresados. Y se trata de un recorrido donde tratamos de que la juventud se dé cuenta cuáles han sido los movimientos sociales, cuáles han sido las demandas, cuáles han sido las protestas y cómo la juventud se ha convertido en un actor político importante en esta época de la historia contemporánea de México. Se trata de un libro que va desde el movimiento estudiantil en Zacatecas de 1977, lo que pasó en la UNAM, el famoso Alconazo, hasta ir cerrando con el movimiento Yo Soy 132 y por supuesto con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata de un libro que recompone esta historia, que nos da una nueva perspectiva desde la historia del tiempo presente, recuperando la historia social, la historia cultural y por supuesto la historia política. Yo invito a todos los jóvenes a que busquen este libro en la librería universitaria de la universidad y que se acerquen a una lectura que les ayude a encontrarse a sí mismos.